Bueno, el segundo regalo es para Idelfonso Heyseneck. Ah, mirá. Mirá a Lili. Ahora, ¿viste? Vamos a mostrar. Vamos a mostrar. Bueno, y el primer regalo es para Lucía Balbi. Hoy viernes 31 de marzo de 2017 se realizó el primer sorteo mensual que corresponde al décimo primer bono que está en circulación, que es de la cooperadora del hospital y del hogar de ancianos San Francisco de Asís. Bueno, en esta oportunidad los beneficiarios de los regalos son, por una paga eléctrica, el señor Idelfonso Heyseneck y el primer regalo, un televisor LED de 24 pulgadas, Balbi Lucía. Bueno, les queremos agradecer a todos que en todas las ocasiones que necesitamos algo para el hogar, compra de rifas o campañas que se realicen para el hogar de nuestros abuelos, siempre están colaborando. Los instamos a que sigan colaborando con esta institución y bueno, desde ya muchas gracias por su aporte.